Viva la vida Viva la vida, viva la vida Venimos al mundo para vivirla Nacemos todos del amor de alguien Venimos al mundo gracias a ellos Debemos honrarles, vivir por ellos Es el tesoro más sorprendente que Dios ha dado Es la riqueza más exquisita que nos han dado Hay que vivirla con gran respeto, amor, cuidado Y honorarla con el amor que des al de al lado Viva la vida, viva la vida Unas más cortas, otras más largas, pero es la vida Buenos momentos, malos momentos, pero es la vida Habrán tristezas, habrán sonrisas y sufrimientos La vida es eso, hay que vivirla desde el primer momento Nunca te quejes, sé positivo, la vida es corta Debes vivirla con gran paciencia, tendrás sorpresas Pero no cambies el curso de ella, todo está escrito Lo que te venga, ya estaba escrito, libro bendito Viva la vida, viva la vida, viva la vida Venimos al mundo para vivirla Hacemos todo del amor de alguien Venimos al mundo gracias a ellos Viva la vida, viva la vida, viva la vida